...en medio del problema y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar cada uno según sea su buena obra. Por eso es que hay que obrar bien para poder ser galardos, hermanos. Tenemos que obrar bien. El mal no debe de existir en nosotros, en eso. Más bien el bien, porque de ese ambiente de paz y de maldad nos sacó Dios a nosotros. Ahora estamos en un ambiente que solo debe de reinar en nosotros el bien. El bien, haz el bien y no pide a quien hay un decir. Aunque no te dé la gracia, aunque no te abraces cuando le hagan bien, sigue haciendo bien. Sigue haciendo bien, sigue amando. Amén. Y aunque un proceso sea duro y difícil, acuérdate que al final del proceso y del camino, la victoria está segura. No es fácil, pero se puede. No es nada de cosa del otro mundo. Con la alianza del Espíritu se puede. El Espíritu todo lo puede. El Espíritu todo lo da a conocer. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo, ya estoy casi concluyendo. Estamos viviendo en un tiempo de pura mentira. Los mentirosos cada día se aumentan. Pero nosotros tenemos que seguir con la verdad. Y la verdad nos hará libres. Hermanos, si no ven, miren, si es que por la mentira le van a dar la ayuda, no reciban la ayuda. Si se la dan, que se la den, diciendo usted la verdad y solamente la verdad. Porque aunque el proceso sea duro, recíntelo. Y miren lo que dice Santiago. Santiago. Santiago no solamente habla de la denuncia. Santiago también tiene consejos educativos para nosotros como la iglesia. Y por eso Santiago, capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Y huirá de vosotros. El problema es el proceso del sometimiento. El someterme es lo que me cuesta. El someterme es lo que me hace torcer. El someterme es lo que no me agrada. Es lo que no quiero ni que se me mencione esa palabra de sometimiento. Pero miren, hermano, si usted quiere resistir al diablo y quiere resistir el diablo a mano y todas las hechas del enemigo que se levantan contra el rey contra los suyos, siga resistiendo en el nombre de Jesús. Porque tarde o temprano, si usted pasa ese proceso, el diablo tiene que huir. El diablo tiene que huir. Porque el más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Palabra. 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 Al final de su jornada. La iglesia tiene un final glorioso. ¿Sabe que el final glorioso de la iglesia es más que la tierra? El final glorioso de la iglesia es en el cielo. ¿Alabra? mire voy a cerrar la misma para que vean que ya estoy terminado oiganme bien creo creo sin equivocar que ya no hay tanto tiempo para hacer muchos planes acá pastor que usted dice si yo me quiero casar y todavía no tengo ni novia ni novia y que ya esto está por acabar aquí ay por ahí yo ahora como me sentiría una mirada de una roca es total serio pero para que estás pillando en casarte o en casarte acá si pronto vamos a estar con un verdadero casamiento bueno y vamos a tener un esposo perfecto vamos a tener un esposo amante de lo bueno vamos a tener un esposo capaz de sufrir todas las necesidades es más mire van a tener un esposo que no la va a mandar a trabajar van a tener un esposo que se lo va a dar todo adora porque de él es el oro y la plata y todo lo que hay en el cielo como en la tierra es de él y a lo suyo él se lo va a dar así que no te preocupe trata de conquistar al mejor novio a Jesucristo al alba al rubio de Galileo quiere un rubio en el cielo y la alba 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 como que no entendieron lo voy a decir no perdón y nos vamos quieren un rubio quieren a alguien hermoso quieren a alguien más bello que puede existir en el planeta tierra está allá arriba allá arriba el rubio de Galileo la rosa de Sarón la estrella desplandeciente de la mañana la luz del mundo la sal de la piel alba alba miren todo lo que tiene ese personaje ¿te atreve a casarte con él? ¿cuánto estás casado ya con Cristo? y si te casaste con Cristo no hay divorcio en Cristo no, si te casaste ya con Cristo no pide divorcio él no da divorcio a la parada aunque el proceso sea duro resista que al final del camino la victoria es nueva Dios en el mundo Dios en el mundo ahora usted se va a poner de pie y oiga antes de ser el llamado es lo que vamos a hacer no sé por qué pero Dios sí lo sabe y es que usted le va a dar un abrazo amén en el amor de Cristo al que está a su lado y dígale y dígale aunque el proceso sea duro resistelo porque la victoria es tuya gracias no tenga miedo no tenga miedo si es tu esposo o esposa me mando a la diapos que tiene el intento no hay padre a la madre a la hija al niño gloria a Dios en el proceso se pasa bien cuando estamos unidos porque el dolor suyo es mi dolor y mi dolor es el suyo y yo sé que ustedes como iglesia han vivido el dolor de la familia cruz y por eso yo también me uno a todos de ustedes durante este proceso sea cual sea gloria en nombre del Señor somos un solo cuerpo somos miembros todos del mismo cuerpo del cuerpo de Cristo a su nombre y a su nombre si hay que caminar y me quieran dar su corazón a Cristo entienda la tarde al que no donde está el músico ¿cuál está? faltamos al Señor aleluya no se pierda nadie en el final no abraza si no busquen aquí en la luna gracias gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios el Señor es bueno y sabe y sabe cómo dar a Jesús totalmente necesidad aunque el proceso sea duro hay que resistir porque los guerreros del Señor no se ríen tan fácilmente o no se rindió sino que en todo su proceso mantuvo su mirada a puestas es Dios y Dios Dios testimonio de ese el gran porque supo a poner a Dios en primer lugar gloria al Señor amén tenemos que una vida gloria a Dios la iglesia es comunión por favor vamos a cantar algo y lo administramos en la vida el rubio de Galilea pasando el rubio de Galilea pasando el rubio de Galilea pasando batando el rubio y lo administramos y lo administramos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!